¿Por qué yo soy un imán para la riqueza? ¿Por qué estoy atrayendo abundancia financiera ilimitada? ¿Por qué estoy atrayendo más y más dinero a mi vida? ¿Por qué estoy volviéndome financieramente libre? ¿Por qué me estoy volviendo más y más rico? ¿Por qué estoy acumulando sumas ilimitadas de dinero? ¿Por qué estoy tan comprometido con la adquisición de cantidades ilimitadas de dinero en mi vida? ¿Por qué estoy tan concentrado en el éxito financiero ilimitado? ¿Por qué cantidades excesivas de dinero entran en mi vida de la nada? ¿Por qué las grandes sumas excesivas de dinero se sienten atraídas por mí en este momento? ¿Por qué mi actitud positiva ha comenzado a atraer enormes, interminables sumas de dinero? ¿Por qué mi mente es un imán tan poderoso para las ideas rentables y las oportunidades lucrativas? ¿Por qué tengo una vida tan llena de abundancia sin fin? ¿Por qué mi ingreso está creciendo ahora a niveles más y más altos? ¿Por qué mi cuenta bancaria siempre está creciendo? ¿Por qué es tan fácil para mí atraer grandes sumas de dinero? ¿Por qué mi pensamiento positivo atrae cantidades infinitas de dinero en mi vida? ¿Por qué ahora tengo una poderosa mentalidad de dinero? ¿Por qué me resulta tan fácil atraer un río sin fin de dinero? ¿Por qué me gusta tanto mi lujosa prosperidad? ¿Por qué mi trabajo atrae tanta abundancia ilimitada? ¿Por qué atraigo interminable riqueza a mi vida? ¿Por qué siempre tengo pensamientos positivos sobre el dinero? ¿Por qué siempre tengo un flujo constante de dinero entrante? ¿Por qué siempre obtengo grandes y enormes beneficios? ¿Por qué las oportunidades financieras grandiosas siempre vienen a mí? ¿Por qué soy un imán tan poderoso y robusto para el dinero? ¿Por qué soy tan enormemente exitoso, profundamente rico y ricamente abundante? ¿Por qué soy tan abundante, afluente, rico y próspero? ¿Por qué soy tan apasionado en la creación de riqueza masiva? ¿Por qué estoy tan concentrado en la consecución de la riqueza? ¿Por qué estoy tan concentrado en lograr el éxito financiero? ¿Por qué el dinero llega a mí con tanta facilidad? ¿Por qué tengo tantas fuentes de ingresos? ¿Por qué es el dinero? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.